¡Buenas! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Volvemos con Changlac. ¿Con un amigo ya? ¡Chau! Un amigo, nos hemos estado mensajeando por Instagram, la verdad es un genio ese tipo, súper buena onda, súper humilde, de la nada, nos vio y nos reposteó en su Instagram. Un crack total, Changlacs, muchísimas gracias por toda tu buena onda y por hacer esta música tan copada que a nosotros nos encanta. Y vamos a empezar con uno de los dos temas más pedidos seguramente de él, con el Casper. El Casper, sí, le tengo unas ganas a este tema ya. Vamos a ver de qué se trata. Ah, ahí está el fantasma. Ah, este tiene lyrics, ¿no? Claro. Es más. Tengo 22, pero me llevo como a 30. Me traje mis pantas más pa' pegarle rienda suelta. No importa si son gates de los escario a la verga. Este camas pa' Coahuila para darles guerra. Juego a Guarzo, pero en la vida real. Guacha puro escar. Es puro escar. Allí en la caja traigo un antimaterial. Estamos listos pa' guerrear. Listo, 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 listo pa' guerrear. Tengo la esclava de oro con el fantasma. La esclava de oro. La esclava de oro. La esclava de oro es una nueva, ¿eh? Para nosotros. Esta sí que no la tenemos. Una pistola, ¿no? Mirá que ya no es tan sin saber. Sabemos bastante, pero no sé. Una esclava de oro. Nos dirá. Yo tengo 22, pero me cargo a 30. Sí, no. Aquí tiene 22 años. Pero se carga como a 30 personas. Y los fantasmas son los de la escolta, ¿no? Claro. Sí, este es picante. Es fuerte. Parece de Coahuila. Una lluvia de balas, ¿cómo lo sintieron? Si no me crees, compita, pues caíla al areo. Ya sintieron el néctar, lima, el calorcito del infierno. Naten corto, te frenamos. Naten a la verga, güey. Al que no se pare, lo ponchamos. Las pintas las desarmo, pero yo nunca, nunca me desarmo. La gabacha va en el hombro, todo está monitoreado. La empecé con los choquis y el baleado. Ahora no me bajo, con copia estamos firmes con el mando. El mundo es mío, porque soy bandido. Dijeron que estaba muerto, pero he revivido. Ahora esos fantasmas. El mundo es mío. Sí, está buenísimo. Porque soy un bandido. Ahí va. Es excelente, güey. Además me gusta el beat ahí bien oscuro, ¿viste? Pum, pum, pum. Me parece medio ese rap underground. Sí, sí, bien de batalla. En Argentina, batalla de gallos, algo así sería. Sí. En Argentina. Algo parecido, no exactamente. Pero del estilo. Como amigos, under. Tengo mi 45 pa' aventarte pa'l bravo. En la del 23 les quemamos las patrullas. Puro fantasma, ni modo que no le huyas. De peloteras me he salvado, ya son muchas. Pónteme, verga, carnal que te retumba. Que en mi carnalito el Willy mata en paz descanse. Tiempo sobra para todo también pa' vengarse. Por ahí traigo varios monos listos pa' toparse. Nomás soplele a la lumbre, ya chingo a su madre. Aquí traigo mi soldado Rambo el mini-me. El conejo bien atento no deja morir. Gravi listo para el jale por si hay que salir. Si salen los de la fuerza los hago a serrín. Con el güero donas en la 9-4. El donas. Ya lo habían nombrado. Ya lo habían nombrado, yo me pierdo a veces con los apodos. En algún momento en algún vivo o algo. Lo de lo hago serrín a mí ya lo escuché dos o tres veces y me parece que es en serio. Es que eso es lo único que necesitas realmente. Acceso a una máquina que haga a serrín y a un cuerpo. Como a Guillemi, sí. Esa es la mezcla ahí. Es ahí con la censura. La censura. Ahí está la esclava. A Chiricuazo sí, sí. La del tarta. La del tarta. Vamos. Ah, estaba trabajando en esto y ahí le ofrecieron la mani. Le ofrecieron el jale. Entendí, entendí. Peloteras en todos lados. Pensaba, ¿no? La diferencia de plata entre trabajar en un Walmart, en un Oxxo o lo que te ofrece, ¿no? Y la diferencia fuerte. La diferencia fuerte en un año en Walmart, haces lo que en esta vida en dos días, me imagino. No sé. Claro, o sea, no estoy, viste, ni excusando a nadie ni nada. No, no. Pero pienso en la diferencia económica y si no tenés nada. Te hace dudar, por lo menos te hace dudar, ¿no? Considerarlo, por lo menos. Considerarlo, claro. Traigo la esclava de oro con el fantasma. 666, salgo rayado aquí en mi cara. Caminar por estos rumbos no me espanta. Que chingue su madre si ya me ha aventado varias caminatas. Si es que un día me muero, nunca soltaré mi cuete. Mi papá me dijo vente. Sabí que estoy demente. Fuerte mi gente. Me voy para el poniente. Ya sabes mi bandera. Él hasta arriba. Soy del... Eso será de película de miedo, ¿no? Un riff de película de misterio. ¿No era un teclado? No, es un teclado, claro. Pero quiero decir que es como... Fuera de una película de misterio. No, 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 misterio. Está buenísimo, boludo. Como lo mezcló directo con el rap ahí fuerte. A veces patrullo en alfa porque voy cuidando de él. Estoy hablando del señor aquí. El de Guahuila, güey. Se mete pa'l infierno. Yo soy el primero que me voy con él. Leales siempre, ¿eh? Ahí está. ¿Qué pasó? Anda enverguiza. Mi pato traigo el casco y el chaleco. Multícame en mi camisa. Un chaleco, multícame. Chiricas o te aterriza. Pondo que mucha risa. Es car que les borra la sonrisa. Arriba de la patrulla ya los traigo. Rifles de Sedena. Pero albergazo todos modos. P2 y la González del mando. Vengo a las seis. ¿Rifles de Sedena porque se los robaron? Sí. Ah. Me imagino que sí, que se los robaron. Claro, imagina. Porque se los compraron, no creo. Pero me lo imaginaba más como la pica del fútbol. Robé el rifle, ¿viste? Sí, sí, sí. Una cosa así. En el glenda voy tirándole a los guachos otra vez. Y se retornan aunque a veces al revés. Antes que al líneas de fuego no se me separen, juntenseme bien. Son puro 666 lo que me cargó. ¿Quién da chiriguazo? Se arrima en dos y medio con sus diablos. Eso fue el lío, bien atento por si le hablo. Traigo el aparato. Por acá, por Nectar Lima controlando. Máñen guerrero, aquel topón con las tortugas. Nos topamos con los caquis, los prendimos en la mera curva. Y si no te parapetas, te retumban. Te pego un barretazo y con la muerte te pongo a bailar la rumba. En mis fantasmas, puro ghost. Y quilosos como el viento no te pegué. Una, ya te pegué dos. Y del infierno Paco y la le salió. Ahí va por la carreta, su papá se lo ordenó. Les balanceamos la patrulla, no les prende. Bueno, si les prende. Fuego la unidad pa' que se queme. Choco que el blindado no se cierre. Puro s*****. Brechas, armas, cascos. Estos tan pa'l que se atreve. No, no me quieren ni los verdes. Dame, no me quieren estos vatos. ¿Por qué será? La ver. Es el Casper. Un Scar, listo pa' pelear. Como Tony Montana, hijos de la grasa. ¿Quién quiere jugar? Barretazo y se me van a retornar. Con las pinches perforantes que llegan hasta el alma, carna. Encima ahí le mandó el guiño a Scarface también con Tony Montana. Tremendo peliculón. Excelente, boludo. Me encanta cómo mezclan los sonidos y el rap lo encajan. Ideal. ¿Hara el mismo esos arreglos? Estaba pensando, ¿no? Le podemos preguntar. A la verdad ya le podemos preguntar y nos dice. Hacés bolos y arregló. Estampado con el fantasma. Como dijo el Maca, nos pusimos una marca. Vamos al Maca. La patrulla y no cualquiera a mí me espanta. Tengo un aparato que los vuela y hace tracán. Raca, hijo de su p***. Vamos Luisito Conrique. Luis Conrique. Va tirando guiños para todos lados, ¿no? Guiños para todos lados. El Maca, el Luisito. Vamos, papá. Raigo la esclava de oro con el fantasma. 666, hay borrallado aquí en mi cara. Caminar por estos rumbos no me espanta. Qué chingue su madre si ya me ha aventado varias caminatas. El mundo es mío porque soy bandido. Dijeron que estaba muerto pero he revivido. Si la piedra suena a cagua, lleve el río. Órdenes son órdenes y las acato. Aunque haga frío. Acá por la frontera donde siempre se me ve. A veces patrulla en alfa porque voy cuidando de él. Estoy hablando del señor aquí. El pa'o y la wey. Para mi tío Jorge dijo o escuché mal. Mi tío el Jorge. Claro, es como para la familia. Sí, sí. Al final de la canción ya empiezan como las dedicatorias para todos. Sí, acá aguantó bastante. Más de tres cuartos. Sí, bueno, porque es una canción larga. No necesidad tanto el total. Se va. Bélica, igual la imagen del Casper, ¿eh? Escuché ese bajo. ¿Qué pasó? Se puso cachengue. Me borra la sonrisa. Arriba de la patrulla ya los traigo. Rifles de Sedena, pero el vergaso todo es mojado. Me veo si la no sale del mando. Vengo a las seis. Con el clenda voy tirándole a los huachos otra vez. Se retoran aunque a veces al revés. Trata que alina de fuego. No se me separen. Júntense, me vienen. Bien, 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 bien. Júntense, me vien. Júntense, me vienes. Buenísimo, boludo. El final, la sorpresa esa al final flipé. Muy bien. Excelente. No, la verdad que la forma en la que mezclan sonidos y traen nuevas propuestas, no sé, es increíble. Sí, porque, no sé, el Jean Claque no tiene tantos años de carrera como el Maca, por ejemplo, ¿no? No, me parece que no tanto, un poco menos. También te trae cosas diferentes, copadas, muy pegadizas, rapeando bien. Sí, 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 estuvo muy bien. La verdad que muy, muy buen nivel. Espero que no sea el último que hagamos de Jean Claque. No, 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 falta. Por lo menos de lo que nos vienen pidiendo, falta. Además, yo quiero creer que va a seguir sacando. Hace poco vimos Chispa, que estuvo espectacular también. La pueden ver acá, si quieren, que nos encantó. Y nos pueden seguir recomendando también. Más canciones de Jean Claque. O del que sea, nosotros vamos anotando, vamos intentando hacer, mientras vamos pidiendo o en los vivos o en videos, pero hacemos como podemos, porque estamos con un montón de canciones, pedidos y cosas. Y nosotros igual tratamos de cumplir dentro de todo, leemos sus comentarios, leemos sus pedidos. En Discord también. En Discord estamos para que puedan charlar con nosotros, dejarnos recomendaciones, dejarnos links a cosas, cosas que quieran que veamos. Todo eso lo pueden hacer en nuestro Discord. También nos pueden seguir en Instagram, que ahí estamos cada tanto subiendo cositas. Chicos, ya saben, si les gustó, nos dan un like, un subscribe, un share, la campanita loca esa, porque, claro, ¿qué haces acá si todavía no te suscribiste? Así volvemos. Are you crazy? Nos vemos prontito para un próximo video. Hasta la próxima. Beso y abrazo. Chau.